No, y el pronóstico de ustedes, lo vamos a reservar para un poquito más adelante. Sí, sí quisiéramos saber, en cuanto a la metodología, solamente toman ustedes en cuenta en esta etapa del proceso o publican las encuestas con relación a las elecciones presidenciales, pero qué está sucediendo a nivel de las provincias y de los pueblos, de cómo va el proceso electoral y según las mediciones que ustedes manejan, y aunque no han publicado, me imagino que ya tienen más o menos una idea de cómo estará el panorama finalmente. Sí, claro. Ahora mismo, en las provincias donde ya se han definido sus boletas electorales, el PLD sigue siendo un partido que tiene, ahora mismo, en todas las que estamos trabajando, el PLD tiene un dominio muy fuerte. Como partido, es el partido mayoritario, es el partido que piensa que va a ganar las elecciones y, por otro lado, el PRM está disminuido. Sin embargo, cuando vamos directamente a ver a los candidatos, la competencia no es tan desigual. Porque cuando tú analizas un candidato frente a otro de otros partidos y los tantos partidos que han surgido, los tantos candidatos que han surgido, entonces, generalmente, los candidatos no suben mucho de un 49, 48, cuando están muy, muy bien, como en algunas ocasiones. Claro. Que me reservo el sitio donde el candidato alcalde tiene un 60 y pico, eso yo no, hacía mucho que no lo veía. Pero, en sentido general, es muy difícil trabajar en estos momentos la predicción, porque hasta que no se estabilicen las boletas, no podemos realmente tener ese cálculo de lo que va a pasar, no solamente en la intención de voto, porque intención de voto es una cosa, e ir a las urnas y depositar tu voto es otra cosa. Bueno, pero siempre las encuestas dan una predicción previa de lo que sería, obviamente, lo que sucede el día de las elecciones. Queremos que nos hable un poco de cómo ustedes seleccionan las muestras. A mí, particularmente, nunca me han hecho una encuesta. Lamentablemente, no he tenido ese placer para yo, entonces, de ver y constatar ciertas cosas que uno, como ciudadano, obviamente, a veces pone en tela de juicio. Pero, ¿cómo ustedes seleccionan las muestras, el tipo de personas, la cantidad, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros tenemos encuestas cara a cara a nivel de vivienda, que es un tipo de encuesta muy específica, que es la que hacemos, y yo creo que la mayoría de las encuestadoras la hacen para las encuestas políticas. Entonces, empiezas con una gran base de datos geográfica, que está en este, aunque tú no lo creas, aquí hay lo que se llama UPM, o sea, hay pedacitos, la isla está dividida en pedacitos que están numerados. Por segmento. El país entero está numerado por segmento geográfico. El primer paso es estratificar por provincia, obviamente, seleccionamos aleatoriamente las provincias que van. O sea, que ustedes, y escúchame que la interrumpa, cuando hacen la medición nacional, van a cada provincia y toman una parte de esa muestra. Sí. Primero vamos por provincia, se eligen aleatoriamente las provincias. Dentro de la provincia están esos UPMs, que son los pequeños pedacitos de regiones, y aleatoriamente se elige un grupo, aleatoriamente estoy hablando, aleatoriamente. ¿Qué quiere eso decir? Que cada N1, cada 3, el 4, el 5, el 6, y eso va variando, eso es con un programa que se hace, no es que tú lo estás cogiendo así. Ya. Aleatoriamente tú sacas ese UPM y aleatoriamente entonces tú eliges las zonas, por ejemplo, las calles de manera aleatoria donde tú te vas a ubicar, y entonces aleatoriamente eliges la vivienda que vas a seleccionar en esa calle. Cuando llegas a la casa y tú tocas a la vivienda, entonces en ese momento el encuestador tiene una planilla que te dice, en esta casa tengo que entrevistar a un hombre, por decir, a un hombre de 20 y tanto, de 20, 25 años. Toca la puerta, por favor, quiero hablar con un hombre. Si no está ahí, se va a la segunda, a la próxima casa. Hasta que encuentre ese hombre de 24 años, ese encuestador no suelta hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Y así sucesivamente se hacen tres encuestas en cada calle. Te estoy hablando de tres encuestas para llegar a mil. Ok. Tres encuestas de esa manera aleatoria. Y luego entonces, esa muestra de la población que se extrapola a la población general de votantes es representativa de la población de votantes en edad, en género y en nivel, hasta cierto punto, en nivel socioeconómico y además en términos geográficos. O sea que tenemos, podemos tener nosotros entonces datos sensibles, ustedes tienen la posibilidad de mostrar a la sociedad el sexo, se toma en cuenta la edad, están segmentadas y tenemos esa información permanentemente de cada encuesta. Permanentemente se llama, hay un, lo que se llama el bloque de sociodemográficas, donde está, donde se registra género, edad, nivel socioeconómico, zonas rurales, urbanas, los teneres, que nosotros decimos los teneres, los bienes y servicios que tienen para clasificarlo, su nivel socioeconómico, su nivel académico, cómo es la vivienda, cómo está construida, si es una torre, si, o sea, todo eso está en un gran bloque atrás, al final, donde se utiliza para clasificar cada votante en términos de, de, de esas grandes tablas que hacemos con esos cruces y eso lo recibe el candidato o el equipo de estrategia de los candidatos que es nuestro principal trabajo y sobre ese gran, esa gran subsegmentación se trabaja, se trabaja cuáles son los problemas de esas personas, cómo se llega a ellos, etcétera, etcétera. Y es el trabajo político que se fundamenta en la investigación. Antes de irnos a la pausa, le voy a dejar una pregunta para que vaya pensando la respuesta. ¿Por qué y a qué obedece que haya una diferencia tan abismal entre los números y los resultados de una firma encuestadora y los de otra? Al regreso, la respuesta. Al regreso, la respuesta.